Los traslados de Poder Municipal se dieron de manera adecuada, ordenada, el día 15, viernes, y no tenemos ningún reporte de ningún incidente, solamente el tema de Coyomeapa, que el ayuntamiento tomó protesta en el CIS de Ajalpan, y el de Aguatitla, que tomó protesta en el CIS de Acatlán de Osorio. Habrá, diría yo, asuntos de apoyo político para que las cosas arranquen en varios ayuntamientos, pero el Estado de Puebla se mantiene en paz en cuanto a la gobernanza que hay en su territorio.